¡Hello! ¿Cómo están? Gracias por estar en otro capítulo de Universo Minecraft Quedamos acá la vez pasada luchando porque no teníamos vaca Yo ni bien entrar conseguí esta vaca Que nos estaba esperando aquí Ya habiendo visto la situación de la vez anterior Hay que tratar de traer a la vaca lo más cerca posible Yo lo que tengo acá fue lo que hicimos la vez pasada No había avanzado nada fuera de cámara Aún tenemos esto que creo que por el color no están listos ¿O sí? ¡No! Ya estaban listos Genial Entonces veamos Esto que está acá no lo necesito Aunque capaz que sí porque si vamos a hacer lo otro Bueno me desharé de la pala mientras tanto Y vamos a tener que buscar Creo que teníamos semillas en un cofre acá adentro ¿Había semillas? No, las usamos todas las anteriores Bueno Saquemos alguna semilla para poner ahí Y ya vamos a tratar de traernos a esta vaca Aquí tengo semillas Aquí tengo semillas Y no recuerdo Si le habíamos hecho una puerta a esto o no No, un creeper No, un creeper Valor Bien, bueno Esto fue error mío Porque no me cuesta nada Avanzar hacia atrás Pero no Me quedé ahí Vamos a poner esto acá Para tapar esos agujeros Que quedaron aquí Y nos vamos A tratar de intentar atrapar a la vaca Porque si no esto es de nunca acabar No vamos a tener nunca una vaca Bueno Queríamos ver si le habíamos hecho puerta Efectivamente le hicimos puerta Voy a venir acá Hacemos que se haga de día Los tablones Esto, esto Sí, de aquí sin saber esto En realidad no voy a necesitar nada más Bueno Entonces la idea de hoy Como les decía Es poder ya empezar a armar bien nuestra granja Tenemos Por el momento Una vaca Una oveja Y creo que Dos pollos A ver ¿Cuántas gallinas hay? Dos gallinas tenemos Ven amigo Acá Por el momento ¡Ah! ¿Qué hice? Ven, ven No Quédate ahí No te muevas Voy a bajarle un poco el sonido Porque siento que suena muy fuerte ¡Ah! Estos como están Bueno Hay que ver si conseguimos Porque ya tenemos la vaca No estaría faltando Una oveja más Y una vaca más Veamos Por acá Por acá Más allá Más allá tenemos otro bioma ¿Qué hay acá? Hola Adiós Para allá tenemos otro bioma Que me interesa que recorramos después Porque la idea Luego es Que vayamos a buscar Que vayamos a buscar Lobos Porque me interesaría tener como Un ejército de lobos Estas Cosas que Que rompen con la física Veamos Por acá Yo la otra vez hicimos Un recorrido Por aquí Y no vimos vaca Pero había Aparecido Se generó una vaca Justa ahí Y La idea es ver Si conseguimos otra vaca Aunque sea O otra oveja Una oveja más No sirve Habíamos visto Que había Una oveja Dando vueltas Por acá ¿Se acuerdan? A ver ¡Ay! ¡Mirá ahí! ¡Una vaca! ¡Una vaca! Una vaca Estoy pensando ¿Cómo la traemos Por acá? Porque no sé Si las vacas Nadan No sé Creo que no No tengo Nada No tengo comida Ni Ni un mísero O sea Ni una mísera Banzana Nada No tenemos nada Estamos a ese nivel De pobreza Lo que yo quiero Más adelante Es que en esta zona Podamos hacer Una casa Que el El ponerme El ponerme en modo creativo Para hacer solo La construcción Como que siento Que no se siente Tan bien No sé A mí me gusta más Como ese proceso De ir avanzando Lentamente No sé Siento que Que queda mejor Que O sea No es que no Que queda mejor Queda igual Porque eso Se usa los mismos materiales Y tarda mucho más tiempo Pero Como que se vive el juego De otra manera No sé A mí me gusta más hacerlo Si estoy jugando survival Todo en survival Y luego Si jugado en creativo Que muy poco Juego en creativo La verdad Que no me gusta mucho Mantenerlo en Modo creativo Creo que Tres veces He jugado en modo creativo Así como De jugar realmente Y Las tres veces Han sido porque Por algún motivo Me perdí Y no pude llegar de vuelta Y me puse en modo creativo Y terminé jugando en modo creativo Porque nunca Yo me pierdo Y nunca vuelvo A encontrar las casas de nuevo Nunca No sé por qué No No soy muy buena Hay gente que Tipo Tiene el sentido De la orientación En Minecraft Impresionante No es mi caso Yo Me pierdo Pero me pierdo Porque también Me pierdo en la vida real Soy malísima Con el tema De las orientaciones Me Yo me acuerdo Que tenía claro Donde estaba El norte Y el sur Y después Era Cordillera y costa O sea Dígame Eh Encontrar el este y oeste En otro lado Que no sea mi país Porque no Porque no puedo A ver Nada No me Nada No Ninguno De los árboles Que tiré Me dropeó una manzana Ninguno Ninguno Bueno Me parece que Hay forma De ir a buscar ¿Qué hay ahí flotando? ¿Qué es eso Que flota? ¿Es una oveja? ¿Es una oveja? Me parece que Era una oveja ¿O no? Ah Es un pollo O una gallina No sé Ven Veamos Se pone como loca La vaca ¡Ay! Bajó enseguida La otra Sin Adam Que maravilloso Me encanta Tiki Voy a hacer así Vendrán Así ahí vienen Espero no perderme En esta parte A ver Salta Vengan Vengan No Vengan Solo Solo las quiero guardar Para hacer las carnes Nada más No se alejen Seamos amigos Caminan más rápido De lo que nada Pero bueno Son vacas Las vacas Seguramente Deberán Caminar más rápido De lo que nada Por ahora Vamos bien Falta la otra vaca Que es muchísimo Más lenta Que esta ¿Te puedes apurar Muchacha? O es mucho pedir Ahí están Las dos Perfecto Qué rápido Andan Pero Rapidísimo Acá Veloz Bien Y esta Tati Aquí así como No No vengan No vengan Los engañará Los engañará Salgan Chiqui Bien Bien Tenemos Tres vacas Nos faltaría Entonces Solamente Encontrar Otra oveja Y con otra oveja Estaríamos Me parece Ay Comida Porque no tenemos Comida Qué pobreza A ver Chucu Perfecto Y acá Yo les había dicho Que tenía ganas De hacer Ya que todavía No Creo que no tengo Todavía La Materiales Suficientes Como para hacer Una caña A ver Mira Capaz que sí Y no me he dado cuenta Primero Quiero ir a ver Si los árboles Que tiré Alguno Me llegase A dropear Una manzana Porque es muy frustrante Que ninguno Me haya dropeado Una manzana Con una manzana Me conformo Y ya está Ah Aprendí a correr Y hace como se corre Se aprieta dos veces El botón De 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 adelante Y corre Creo Ahí voy corriendo Así que Muchas gracias Para los que me ayudaron A ver Cómo era que Que se corría Bien Ninguno Nada Nadie me dropeó Nada O sea No Esto es una estafa Dijo nadie Nunca Bueno Voy A ver Por ahí Si encuentro Rapidito Una Una oveja Y bueno Si no la encuentro Valor Opa Lo que sí voy a hacer Voy a darles Una de Oh Lo siento Una de esa Y una de esa Para que tengan Una vaquita bebé Yey Y ya después Nos la comemos Uh Hola Adiós Bien Perfecto Entonces Acá Yo cómo era Que hacía Voy a poner este acá Y voy a agarrar este Y lo voy a poner aquí A ver si me Me genera Me genera un huevito O sea Me genera un huevito No, huevito tengo Si me genera Un pollito Yey No Uno Bueno pero tengo uno Vamos a ver aquí Y no tendré algo Para comer acá adentro No Me camina alguien No, debe ser arriba Eh Aquí Uh No me acordaba Que tenía El iron Haciendose ahí Esto acá Ah Puede ser que sí Podamos hacer Una red Porque es más fácil Que podamos cazar 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 Pescar Eh Peces Valga la redundancia Que Eh Tener Esto Cómo se llama Es así No Así Y así Así No Cómo es la caña Ah la tengo acá Cómo es Ah Era con uno menos Bueno Bueno Tenemos para hacer la caña La acabamos de hacer Y con eso Estamos al otro lado Eh Las cuerdas Changos No la hicimos No la apreté nunca Ahí sí Eh La hicimos Ahora sí Y con eso Ya tenemos Eh Materia O sea El material suficiente Para poder ir a A conseguir más comida Por lo que Estaríamos Eh Salvados Y Podríamos empezar a Eh También Eh Pescar A ver si nos aparece Si tenemos suerte Y nos aparece un Eh Un libro de encantamientos O algo por el estilo Bueno Vamos a dar una última vuelta A ver si Conseguimos Eh La oveja Porque no puede ser Que no Que no haya una oveja Loco No No es mucho pedir Aparte Yo me acuerdo Que esta andaba Con otra oveja Mira Ahí está El de las llamas Las llamas estaban Por ahí El tipo anda solo Escucho Una araña Pero no sé Dónde está La escucho Pero no sé Dónde está Una oveja Para Señora oveja Yo sabía Que por aquí Había una Señora oveja Uy Dos ovejas Señoras ovejas Pueden venir Pueden venir No saltan las ovejas Sí 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 saltan Ahí está Y ya no está Estaba y ya no está En fin Vengan Por aquí Por aquí Vamos a su nueva casa Por acá Síganme Síganme A esta Le hice puerta Le hicimos Sí ¿Dónde se fueron? No Ven acá Vengan Vengan Queridas amigas Amigas ovejas Ay Qué lentitud Eso es que Nadaba ahí abajo Era una tortuga No sé Ojalá Tengo tanta Gana de tener Una tortuga Pero claro Este no es Clima tropical No creo que Vengan para acá Ay Vengan 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 Todas Y No se vayan No se vayan No se vayan Quédense ahí Tenemos a Nuestras vacas Tenemos a Nuestros pollos Y tenemos a Nuestras ovejas Aparte tenemos Tres vacas Tres ovejas Tres pollos Estamos Al otro lado Y además Ya tenemos Nuestra Nuestra zona de De cultivos Que ya está empezando Nos falta todavía Pero De a poco Me parece Que se va Que va tomando Forma Esto Estarán listos Ya creo que Si Y este Creo que también Porque era del mismo Color Y este también Perfecto Si porque Lo bueno que tiene Minecraft Que estos Tardan Pero los cultivos Una vez que empezaron A crecer Ya es rapidísimo Los primeros Tardan Así una infinidad Pero después Como que No sé por qué Empiezan a Generarse más rápido Bien Tenemos Uno, dos Oh me faltan dos Bueno Entonces Hoy fue Un fracaso Con las manzanas No conseguimos manzanas Pero Conseguimos Nuestras vacas Nuestras Gallinas Nuestras ovejas Y un Murciélago Así que Vamos a ir Dejándolo por acá Quedo ahí Atenta A cualquier cosa Que me quieran Sugerir Proponer Vamos a ir Empezando Ya Ya que tenemos Lo básico Lo más probable Es que ya En el próximo Capítulo Empecemos Como A trabajar Con las Construcciones Y eso Muchas gracias Por verlo Y nos vemos Bye Bye